Brutal escérico y puta, quiero ver sus putas cabezas destruirse chucha Esto es Pentogrona de sangre Todor de sangre, vamos a perder su culpa siempre No me cuento, no me cuento su culpa No me cuento, no me cuento, no me cuento No me cuento, no te cuento, no me cuento, no me cuento En cuanto a la pena, yo me cuento, no me cuento ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Buenas noches, Ecuador. ¡Arriba! Ecuador, es un honor estar pisando estas piernas hermanas, hijo de puta. Porque Colombia y Ecuador somos únicos de puta sobre los demás. ¡Arriba! 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 Uno de los objetivos de esta gira pedestal de sangre es anunciar la alianza entre las naciones suramericanas. ¡Arriba! En el momento del levantamiento seremos uno, hijo de puta, Suramérica como potencia. ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 A nuestra última producción Xenofobia A ver, para los que no conocen El término Xenofobia Significa Fobia Al extranjero Y Suramérica Lo declaro único de puta ¡Esta tengo hace atentura! Xenofobia Toca Regén Mejor Prof讓 Cap Y La U S M A Y ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.